Me gustan tus tatus. ¿Qué son esos números del brazo? Ah, es el día que murió mi padre. Era bombero. Murió hace 17 años en un incendio. ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. Tranquila, no pasa nada. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Tu padre, no! No puedes seguir pendiente de Scott. Ya tiene 24 años, Marjorie. Que se busque su puta vida, por Dios. Tranquila, mamá. Ya sé que tu hija se ha vuelto muy lista y se ha ido a la universidad y nos ha abandonado. Pero yo sigo aquí. Voy a estar aquí siempre. Sí. Quiero llegar a ser tatuador profesional. Tus tatus son una lotería. Este Obama es una mierda. A mí me flipan tus tatus. Este es mi favorito. Llevo ya un tiempo saliendo con alguien. ¿El primer tío con el que sales en 17 años es bombero como papá? ¿No te parece raro? Tendrás que ayudar un poco más en casa. Por ejemplo, llevando a los hijos de Rai al cole. Kelly, ¿lo conoces? Es un amigo nuevo. ¿Estás bien? ¿Sabes que puedes contármelo? Estoy bien. Le he lavado el cerebro. No se derrumbará. ¿Nunca has pensado en ponerte el uniforme? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Qué tiene de malo ser bombero? Está bien si no tienes hijos. ¿Por qué no sabes si vas a volver a casa o no y tus hijos acaban jodidos? Tú vuelves loco a todos los que te rodean. Al principio son normales. Pasan un tiempo contigo y se convierten en el puto Jack Nicholson en el resplandor. Le diré a mi madre que si he intentado ahogarme. ¿En una piscina desmontable si vides dos metros? Te diré una cosa. Tu padre fue un héroe. Y los héroes son necesarios y tienen derecho a tener familia. Tienes que ponerte las pizas. El tiempo pasa muy rápido. ¿Y por qué te crees que siempre voy fumado? ¿Para ralentizarlo? Me da la impresión de que siempre decepciono a todo el mundo y nunca cumplo con las expectativas de nadie. Oye, gracias por escucharme. Eres de los pocos que me tratan como a una persona. No hay de qué.